Un mantón me he comprao con algún dinero que tenía ahorrao y en él lo he gastao. Un mantón alfombrado que a una cigarrera va que ni pintado y eso está probado. Y el mantón alfombrado sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún no hay que tapar. Que en mi barrio hay de mí todas las gotillas dan el murmurar y cantar así. La lola. Dicen que no duerme solo porque han visto un mozo albete que la ronda por las noches y no ven dónde se mete. La lola. En las batas gasta cola. Y camisas de farola. De las de tira borda. La camisa de la lola. ¿Quién no la conocerá? Pues anda tú caliente y déjalas en paz. Porque siempre es la gente bastante lenguada. Hazlo tú bien tapado con un mantón alfombrado. Un mantón alfombrado que a una cigarrera va que ni pintado y eso está probado. Y el mantón alfombrado sabe Dios las cosas que me habrá tapado y aún no hay que tapar. Que en mi barrio hay de mí todas las gotillas dan el murmurar y cantar así. La lola. En las batas gasta cola. Y camisas de farola. De las de tira borda. La camisa de la lola. ¿Quién no la conocerá?